Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Ahora en el mes de diciembre sé que muchos están buscando opciones de pasabocas, de snacks y que puedan seguir siendo keto y buenos para ustedes. Bueno el día de hoy vamos a hacer unos huevos rellenos cremosos a las finas hierbas, delicioso, perfecto para dejar listo y compartir con tu familia y amigos. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Tres huevos cocidos, importante que queden bien duros ya que vamos a querer sacar la yema sin que se desbarate la clara. Un cuarto de taza de hojas de cilantro, seis a diez hojas de albahaca fresca, medio diente de ajo, dos cucharadas de queso parmesano rallado, una cucharadita de zumo de limón, una cucharadita de mostaza, sal y pimienta, chili flakes, una cucharada de aceite de oliva. Los huevos rellenos también conocidos como deviled eggs son huevos cocidos en donde le sacamos la yema, la mezclamos con algún otro ingrediente, queda bastante suave y se vuelve a rellenar el huevo. Entonces lo que queremos es cortar los huevos en mitad y con mucho cuidado, estos huevos digamos que no son los más grandes del mundo, con mucho cuidado vamos a separar la clara de las yemas, lo que les digo, esta digamos que el hueco donde normalmente va la yema lo vamos a volver a rellenar, entonces queremos pues que mantenga su forma lo mejor posible. Perfecto, reservamos las claras y las yemas y vamos a traer un procesador de alimentos o licuadora para hacer el resto del relleno. Para hacer el relleno quiero usar un procesador de alimentos o licuadora porque quiero que quede bien suave, no quiero que sea como un picadillo de finas hierbas, sino más bien como un mousse, una crema. Entonces voy a poner el resto de los ingredientes, básicamente la albahaca, el cilantro, otra opción en vez de usar cilantro puede ser usar perejil, queda también muy rico. El aceite de oliva, limón, ajo, mostaza, queso parmesano, lo mezclo. Ya cuando está como una pasta de hierbas estamos listos para agregar las yemas y eso lo podemos mezclar acá directo en el procesador que es lo que yo voy a hacer o podrían transferir esto a un bowl como ustedes prefieran. Está perfecto. Y ya tenemos una pasta blanda como un mousse. Ya les muestro cómo lo vamos a poner dentro de cada huevo. Listo, les voy a mostrar un truco para rellenar cualquier cosa sea salado o dulce y es en vez de usar una manga pastelera una bolsa Ziploc o estas bolsas resellables pequeñas. Para que lo puedan meter en la bolsa sin ningún problema yo lo que cojo es un vaso, una taza, van a poner la bolsa, doblan los bordes de esta forma para que no se ensucien y lo puedan cerrar y así mismo no necesitan ayuda para meter todo el relleno a la bolsa. Una vez está ahí, ya lo pueden sacar y vean esto, cerrar sin ningún problema. Yo entonces esto lo voy a usar como una manga pastelera, muevo el relleno hacia un lado dejando espacio para cortar la bolsa. Y siempre recordemos que es más fácil volver a cortar un poquito más que si cortamos muy grande y después no lo podemos cerrar el hueco. Entonces corto la esquinita y ahora relleno cada uno de los huevos. Vean acá, ya vamos a estar listos para probar y servir e incluso así los pueden guardar en refrigeración dos hasta tres días si están bien refrigerados y los pueden ir sacando poco a poco para comérselos. Eso fue todo súper fácil y rápido con los huevos cocinados. Nos demoramos menos de cinco minutos, máximo súmenle otros diez minutos si tienen que cocinar los huevos. Tenemos estos deviled eggs a las finas hierbas o huevos rellenos a las finas hierbas que uno, son divinos y deliciosos para cualquier reunión de Navidad o cualquier reunión en cualquier época del año y dos, simplemente para ustedes tener esto listo en la nevera, digamos que eleva y emociona un poquito más el menú que simplemente comer huevos duros que aunque para mí son el alimento perfecto, a veces queremos como un poquito más de sabor sin comprometer mucho los macros, ¿cierto? Entonces para mí de acá son tres porciones, un huevo completo o dos mitades, son una porción y acá les voy a dejar los macros por porción, por encima simplemente le puse un poquitico más de queso parmesano como para presentación y ya. Entonces vamos a probar esta delicia. Vean lo lindo que queda. Buen provecho. Wow. Es casi como, sabe similar a pesto pero con mucha más profundidad de sabor por el cilantro, por el limón. Esto está buenísimo, de verdad, espero que los hagan. ¡Qué delicia! ¡Wow! Ya sé cuál va a ser mi primera comida del día hoy. ¡Wow! Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a poder avisar cada vez que suba un nuevo video. Ya sea que estés buscando recetas keto, bajas en carbohidrato, sin azúcar, sin gluten, porque estás iniciando este estilo de vida. Tal vez eres como yo, llevas años comiendo de esta forma, se te acabaron las ideas, quieres variar tu menú. Bueno, este es el canal para ti, dos videos nuevos casi todos los días, quiero llevarte de la mano en este proceso. Oigan, a mí comer bajo carbohidratos, la verdad, me cambió la vida, me apoyó a tomar control de mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá todos los días compartiendo no solo recetas contigo, sino también mucha información teórica desde mi experiencia haciendo la dieta keto ya por más de cuatro años y también la parte académica donde actualmente estoy cursando una maestría en nutrición y dietética. Entonces, de verdad, espero que hagas parte de este canal. Bueno, me emocioné mucho hablando de estos huevos, como siempre se vieron hasta acá. Me encantaría que dejaran el emoji de un huevo, así sé que les gusta ver los videos completos. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao. Chao.